Pequeñas cosas y la otra. Jalan la oreja y siempre que quede bien. Ahora sí se los va a prender los dos. Listo. Hola, Evan. Hola, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Se oye, mi amor. Se oye, papá. Está impresionante. Ay, papacito. Que ya eres la mejor, la mejor. Ay, mi amor. Es lo mejor que puedes ver. Ay, mi vida. Qué bonito. Eso, eso, ¿me estás escuchando bien nada más? No está pasando nada más. Se espantan. Si ustedes no tienen los videos, se hacen lo mejor. Sí, se impactó. Oye, oye, no pasa nada. ¿Te espantaste? No, no.